¡Córrale Fabián Lavalle con la camarita porque platicamos con el abogado, el doctor Trimarco, quien está defendiendo a Nora. Usted dirá, ¿y quién es Nora? Pues Nora es la que está demandando por fraude a Ricky Martin y Maluma. ¿De qué se trata? Ahorita nos vamos a enterar porque Trimarco y Nora nos explican todo paso a paso. Escuchen bien porque usted es un escandalazo. Nora es una crisis argentina. Es un escandalazo, exactamente, no es argentina y Trimarco es argentino, que es el abogado de Cristian Suárez, el ex de Laura Bozzo. Muy conocido y muy conocido de este abogado. Pero vamos a ver lo que nos cuentan. No estaba bien emocionalmente y bueno, ellos ofrecieron ayudarme, que yo tenía que tener una entrada segura con mis hijos para no tener una preocupación mensual por el dinero y que a la vez podía invertir con ellos, que a los dos años me devolvían el capital y que podía de esa manera también ayudar fundaciones con gente que había sufrido lo que había sufrido yo. Me pareció muy confiable, habiendo un abogado de por medio, viendo que Ricky Martin apoyaba sus causas, que Save the Children, que es una fundación importantísima a nivel mundial, lo apoyaba, estaba en los proyectos. Fui invirtiendo dinero hasta que en un momento entré en un círculo en el cual había presión, siempre faltaba más dinero, nunca me dieron un centavo porque yo tenía que recibir un dinero mensual para poder tener una seguridad mensual para mis hijos. Él le propone ingresar a un negocio en el cual Ricky Martin lo promocionaba. ¿Cuál era ese negocio? Un negocio era una de unas pulseras, que esas pulseras iban a ser destinadas, el producto de ese dinero, ayuda a entidades como Save the Children y demás, y otra parte para la gente que hacía el comercio. Por supuesto que la figura de Ricky Martin promocionando el producto de Marcelo Merelli es lo que permitió que ella caiga en la trampa de la estafa. Luego, por supuesto, el negocio con Ricky Martin se hizo efectivamente, las pulseras se vendieron y ella no cobró absolutamente ningún centavo. Cuando ella reclama, le proponen ingresar en el mismo negocio, pero con Maluma. Maluma, misma circunstancia. Maluma promocionaba en sus redes oficiales la venta de la pulsera Maluma, que era supuestamente propiedad de Marcelo Pelé. Y este lujo de ellos iniciamos la denuncia penal para que se investigue. A ver, el grado de participación que pueden haber tenido tanto Maluma como Ricky Martin. Porque, a ver, nosotros en principio imputamos a estas tres personas. Ahora, si nosotros logramos determinar de que ellos efectivamente tengan contacto con estos representantes, que ellos participaron en el negocio y que obtuvieron beneficios ilícitos, ahí sí serían parte de esta investigación penal y pueden llegar a sufrir consecuencias penales muy graves. Ella es una actriz en la Argentina muy famosa, ha hecho diferentes trabajos, es muy conocida ya, con una vida muy azarosa. Perdió casi toda su familia y ella invirtió 50 mil dólares, que se dice rápido, pero es una buena lana, ¿verdad? Que nunca le fue regresada. ¿Por qué? Porque la convencieron de que tanto Ricky Martin como el primero Ricky Martin iba a promocionar toda esta campaña para esta fundación, la cual nunca se vio que esas ganancias fueran retribuidas ni a la fundación, ni tampoco a ella, como le habían prometido, se iba a recuperar de alguna manera lo que había invertido. Pasó ya muchísimo tiempo de este asunto y lo de Ricky Martin, se echaron para atrás la gente de Ricky Martin, porque como ni sabían, la verdad ni le interesaba a Ricky Martin. Claro. Y a Maluma mucho menos, pero Maluma también le vendieron a Nora, esa famosa actriz en la Argentina. La misma idea, se fue con Maluma y tampoco salió de ella. Y además, ¿sabes qué? Está involucrado el ex marido de Grecia Colmenares, la famosísima actriz, el hijo de él también. Se enamoró a Nora. Exacto. Parece que enamoró a esta pobre mujer que le han pasado. Y le sacó la lana. Le sacó el dinero. La conocen en Argentina como Nori Krieg. La conocen en Argentina como Nori Krieg.